DJ Fransu y DJ Murciano presentan Fusión Latina 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 Lucharé, no te prometo, ser perfecto, fíjate conmigo, quiero deschavar Lucharé, no te prometo, ser perfecto, fíjate conmigo, quiero deschavar No quiero más nada en la vida, que te tengo aquí, no tengo palabras, que no escribo No quiero más nada en la vida, que no escribo, fíjate conmigo, quiero deschavar No quiero más nada en la vida, que no escribo, fíjate conmigo, quiero deschavar No quiero más nada en la vida, que no escribo, fíjate conmigo, 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 quiero deschavar No quiero más nada en la vida, que no escribo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo No quiero más nada en la vida, que no escribo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo, fíjate conmigo